La lista nuestra ganó 383 votos a 184 de la opositoria. Bien. ¿Es una diferencia mayor a la de hace dos años, Lucas? Sí, porque si mal no recuerdo, el año pasado era 364 a 210, 200, algo así. La verdad que, bueno, o sea, es un mimo al trabajo y al esfuerzo que toda la comisión estuvo llevando a cabo desde el 10 de diciembre del 2021. Bien. ¿Me reitera los números, Lucas? 384. Bien. Perdón, 383. Bien. Vecinal Matilde Avanza a 184. Sí, son 200 votos de diferencia. Sí. Son 200 votos de diferencia y una diferencia muy grande, muy, muy, muy grande. Sí, para nosotros es una diferencia abultada. Claro. Lucas, esto también incluye mayor carga de responsabilidad, imagino. Y lo estaba hablando hace un ratito con algunos vecinos y es, sí, por un lado es como vos decís, Freddy, y por el otro lado es saber o tener una... porque en realidad la primera elección nuestra no es real, porque ahí a mí no me conocían, no conocían la comisión, no conocían nada. Y ahora creo que están valorando el trabajo y el esfuerzo que llevamos a cabo en este primer mandato, ¿no es cierto? Y, bueno, eso reconforta un poco, por un lado, pero bueno, por el otro también, es la presión de seguir así y siempre ir por un poco más. Claro, claro. Claro, ha crecido su caudal electoral, ha disminuido el caudal electoral de la oposición. Y las otras categorías allí de gobernador, ¿cómo estuvieron? ¿Quién ganó? Gobernador estaba entre Maxi Pujaro y Carolina Lozada. A senador estuvo Rubén Pirola y Diego Furnel, ahí ganó Rubén Pirola. Y a diputado, si te digo, Freddy, ahora te estaría mintiendo. No importa, no importa, porque lo pongo en un brete y lo llamé a Lucas así de prepo, como se dice en el barrio. Bueno, pero obviamente después de estos resultados, la mayoría de los jefes comunales han ratificado su liderazgo. Juan Pablo Alarcón, una cifra extraordinaria, 500 y pico votos contra 96. Lo cual es una cifra enorme para un jefe comunal que ya lleva unos cuantos años de gestión. Daniel Ríos también obtiene otra vez más del 80% de los votos, lo cual también es muy bueno. Usted obtiene también un porcentaje muy grande de votos. Pero todos fueron muy prudentes en el sentido de, mira, estamos contentos, estamos felices, está todo muy bien. Pero no hay clima de festejo, ni mucho menos, porque esto no determina nada, no faltan las generales. No, no, un montón de vecinos y amigos que dicen, bueno, ahora, ¿qué se hace? No, nada, mañana hay que seguir trabajando y es así. Y por otro lado, yo creo que el tema de por ahí de estas elecciones a nivel regional es un poco también el trabajo que ha hecho cada uno y también mancomunadamente, porque en el último tiempo se ha destacado eso de por ahí del diálogo entre los presidentes comunales de este sector. hay muy buena predisposición y eso está bueno porque nos acompañamos juntamente, vamos, venimos, y eso por ahí también se transmite a la gente, además de lo que uno haga día a día, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno poder sentir el apoyo y seguir laburando con este envío.